Tigre Rock, estamos acá. Una fiesta, 125 bandas, desde chicos muy chicos, compañeros de colegio que armaron su banda, hasta amigos del trabajo que tienen armada su banda. Nada, una forma de que todos tengan la posibilidad de tocar, transmitido por internet los tres días, compartir escenario con Masacre, transmitido en calidad HD, para que además puedan bajar sus productos o lo que hacen de la mejor manera para poder mostrarse, generar además un ámbito donde los pibes que tocan puedan sentir que lo que hacen es valorado, las bandas que salen electas por el jurado tienen su propio CD, el ganador además del concurso del Tigre Rock tiene su propio disco, así que realmente estamos más que satisfechos, más de 40.000 personas a esta hora lo siguieron por internet, o vienen siguiendo la transmisión en vivo por internet, y bueno, aspiramos a que cada año, año, año vaya mejorando y que cada vez más gente sienta que el rock tiene un lugar, como todo lo que es la música popular en general, y además el lugar que se merecen los pibes que muchas veces no tienen donde mostrar lo que hacen. La verdad que hay una iniciativa así, es fantástico, porque en un país donde hay, para mí yo creo que levantás una baldosa y una banda ensayando, y acá en Tigre es más que en ningún lugar, Tigre es territorio del rock, pero si seguimos así en la capital del rock. El martes vamos a estar definiendo toda la votación, y aparte vamos a armar una bandita sorpresa, y vamos a ensayar un tema de Riff, que nunca, con Riff no lo hicimos nunca en vivo, y se llama Tigre Hotel, o sea que mirá que visionarios que éramos. Buenísimas las bandas, los diferentes estilos, los grupos, es bastante amplio todo el concurso, y bueno, está difícil, va a estar difícil sacar al ganador, hay muy buenas propuestas y muy buena calidad, los músicos, muy buenos grupos. Es una apuesta que está muy copada, y es una oportunidad que da acá el municipio para los grupos acá de Tigre, y eso me parece muy copado. El hecho de poder mostrar un escenario de primer nivel, lo que hacen para chicos y no tan chicos, es muy importante, porque es en definitiva poner en valor lo que hacen, su capacidad artística. También la música es parte de la cultura, y el hecho de poder mostrarlo es muy importante. Creo que estamos poniendo en marcha, por segundo año consecutivo, una marca que es generar un lugar para el rock. Pero busco también los hermosos mensajios, aunque debes saber, no, 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 que lo dicho fue en vano, de mucho esperar a que sientas lo mismo por mí, aunque sea muy triste, quizás, 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 triste, triste o no, no, triste, triste, muy triste, quizás, 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 quizás